¡Empieza el espectáculo! ¡95-96! ¡Un tío feo, feo, feo con las orejas con un armario ropero! ¡Que va por la calle! ¡Y ve un amigo de lejos y le dice, ¡¡¡¡¡¡¡¡quieto!!! y el otro dice, ¡¡¡no puedo, no puedo!!! ¡¡¡¡quieto!!! ¡A ver si sabes tú por la gloria de mi padre, cobardo de cistro! ¡A ver si sabes por qué los esqueletos no hacen parapenting! Y el otro dice, no puedo, no puedo, no puedo. Pues piensa, ¿para qué tienes la cesera? Dice, ¿te rindes? Sí. Dice, pues los esqueletos no hacen parapenting, ¿para qué no tienen huevos? Total, total, que sigue andando, se hace de noche, y los grillos, los grillos suenan. Ve a un restaurante, abre la puerta y hace. Camarero, camarero, póngame un filete ahora mismo. Pasa, pasa media hora, pasa una hora, pasa una hora y media. ¡Camarero, feo! Saiga el filete, inmediatamente, y llega el filete y le dice, no ve que no lo quiero, ¿eh? Este filete está histérico. ¿Histérico? ¿Histérico por qué? Porque tiene muchos nervios. Sale, el tío desgraciado, sale del restaurante, ¿eh? Y ve que hay un gnomo, un gnomo muy pequeño, delante de una farmacia de guardia. Entra el gnomo, y le dice el gnomo, ¿eh? A la farmacéutica. ¡Un preservativo! ¡Un preservativo! Y la chica, la laro, la laro, le dice, ¿con troll? Dice, no, ¡sin troll! Bueno, se va a dormir, ¿eh? Y la mañana siguiente, dice, voy al banco, ¿eh? Al banco, ¿eh? Había mucha gente. Bueno, muy, mucha, mucha gente. Dice, tú, cajero, ¿eh? Pistro, ¿eh? Tú, por la gloria. Tú, de candemón. Dice, Lucas, dice, tengo que ingresar este cheque. Dice, bueno, ¿tendrá que firmarlo por detrás? Dice, sí que lo hacéis complicado. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Hola! ¡Empieza el espectáculo! ¡Se acabaron las vacaciones! ¡Oh, no, porque... ¡Siete caballos que vuelven al colegio! ¡Hacuna matata! Y en esa casa, en esa casa de los Rodríguez, que el padre, él le dice a la madre, a la mujer, ¡Fista de pecadora, cobarde! ¡Eh! ¡Granuda! ¡Qué ganas tenía yo de que se acabaran las vacaciones! ¡De que se acabara el agosto para volver a trabajar! ¡Y ella que le contesta! ¡Tú, no exageres! ¡Que llevas tres años en paro! ¡Y el que responde! ¡Que decía yo que las vacaciones se me hacían muy largas! ¡Hacuna matata! ¡Ah! ¡Ah! ¡El tío que va a buscar trabajo! ¡Po pom! 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 ¡Entra a la oficina de empleo! ¡De con... Y el oficinista le contesta, Deme usted trabajo por la gloria de mi padre, que hace idiomas. Y el otro, el oficinista le dice, a ver, a ver, ¿qué idioma sabe usted? El sexo. ¡Qué escándalo! El sexo no es ningún idioma. Dice, ¿ah, no? ¿Ah, no? Pues yo he ido por todo el mundo y me han entendido perfectamente. El tío que vuelve a casa, o la gloria de mi madre, que yo convenzo a mi mujer. ¿Eh? Y dice, cariñito mío, cuchi, 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 no me hagas la pelota, no me hagas la pelota. ¡Chulo! Que me han dicho por la calle que te has casado conmigo porque me tocó el gordo de la lotería. No les hagas caso, mujer. Me hubiera casado igualmente, aunque te hubiera tocado un segundo premio. ¡No! 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 Gracias por ver el video.